Unbelievable, unbelievable amigos, BTS acaba de... Big Hit, ¿qué te pasa amigo? Big Hit, ¿quieres que hablemos porque esto es sin previo aviso? BTS, Map of the Soul, Persona, Persona, Comeback, Trailer, amigos Big Hit, amigo, what are you doing? Muy buenas, Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper genial, he hecho así, parece que me iba a romper el cuello y la espalda Tanta motivación en el body no es buena porque puede pasaros ese tipo de cosas De que os rompáis la espalda ¿O no? Estoy súper emocionado, si no teníamos suficiente con el comeback de Stray Kids Que yo la verdad que lo estaba flipando, estaba como... Estaba súper contento, estaba súper emocionado, estaba flipándolo en colores Estaba alucinándolo en todos los idiomas posibles que supiese yo... Sí, no, what are you doing? Y va BTS, y va Big Hit Y me sube el comeback trailer de Map of the Soul, Persona Que esto tiene más teorías que este café, hermano Si este café tiene teorías, este vídeo tiene millones de teorías más todavía O sea, muchas más What are you doing? Voy a hacer la reacción y probablemente dentro de un par de horas Y si no es dentro de un par de horas, pues lo veréis mañana No sé cómo lo voy a hacer, tengo bastantes vídeos que hacer Y bastantes teorías y darle vueltas al coco Lo que eso significa que tengo que prepararme bastantes dosis de cafeína Niños, vosotros si vais a tomar café, que sea sin cafeína, por favor Porque no quiero ver a las madres y a los padres diciéndome Pero este muchacho, ¿qué es lo que está diciendo? Incitando a mis niños a tomar cafeína Vamos a pasar a la reacción, porque ya me estoy enrollando Pero fuera bromas, al ver la notificación del comeback trailer de BTS Y en este caso el de Map of the Soul, Persona Y que sale RM en este comeback trailer O sea, what the... Yo vi la notificación y yo realmente... Yo era este señor What are you doing? Nani? 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 What are you doing? Estoy sudando ya y todo, o sea, ya se me cae la gota gorda por la mejilla Pero esta reacción la voy a hacer nada más y nada menos que con Muriel o Patricia, depende de cómo la queráis llamar Porque creo que tiene que ver esta obra de arte Yo no la he visto todavía, pero es una obra de arte, o sea, es... ¡MURIEL! ¡Patri! Ni Patri ni Muriel está, se fue, me dejó solo What are you doing? ¡Pam! Ya, 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 ya está aquí, Patricia o Muriel Patricia Patricia, Patricia ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Patri Le voy a enseñar este comeback trailer porque hace tiempo que no grabo vídeos con ella Y he dicho, mira, como yo lo voy a flipar, creo que ella también lo va a flipar ¿Algo que añadir antes de empezar la reacción? Quiero fliparlo, venga, vamos Vamos a alucinar los colores, todo Por cierto, mirad la camiseta que lleva La camiseta de Nakama, la camiseta oficial de Nakama Algo sencillita, no digo nada, te lo digo todo Al final los comento más cosillas Y Sissi Hit, únete a la comunidad Sé un Nakama Únete a Sissi Hit Entertainment para ser un Nakama What are you doing? Bueno, al final los comento más cosillas sobre este tema Pero ahora vamos a lo que todo el mundo ha venido Vamos a la reacción del comeback trailer Pros producción, méteme el vídeo Nos saltamos la intro de Big Hit Porque no queremos... Va, 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 va Let's go Yeah Check it Esa pizarra tiene más teorías Yo Vamos a poner los subtítulos Muy importante Ah, pero los tengo en inglés Empieza rapeando Bueno, creo que va a ser toda la canción rap Dios Están volviendo al principio de todo A la escuela Claro Y están... El rap como que me transmite... ¿Ha escupido o qué? No sé, pero está súper guapa la animación RM ¿Está revolucionando el rap o me lo parece a mí, amigos? ¿Qué? Dios Dios, tenía muchas ganas ya de ver esto Tenía muchísimas ganas Esto tiene de teorías, Dios La pizarra atrás Dios O sea, os voy a decir una cosa Lo que es la letra La voy a analizar después Porque ahora mismo está rapeando tantas cosas Dios Mira, todas las cosas que hay por detrás O sea, son teorías La pizarra, las letras La voy a enganchar al mundo de las teorías ¿Quién es yo? Sí ¿Quién es tú? ¿Quién es yo? Un montón de teorías La letra tiene un montón de teorías Dios, pero está guapísimo School Love Affair Los muñecos de BT21 ¿Pero qué? ¿Pero esto tiene más teorías, hermanos? Este hombre es que es un pedazo de rapero O sea, es que siempre que abre la boca ¡Hondo! Venga, vamos a ver Mic Drop ¿Nani? ¿Pero eso qué es? Quizás eso haga referencia ¿Yo soy robot de la película o qué? Guapísimo, eh Sobre todo la parte en la que están en el colegio Bueno, está él en el colegio Como volviendo a esa era antigua Donde empezaron, nunca mejor dicho Quizás Hombre Si lo recordamos bien No sé si tú te acuerdas Al final de Epiphany La canción de Jin Al final aparecía un mensaje De Jin diciendo Para encontrarme a mí mismo Y encontrar el mapa del alma Tengo que volver al principio Entonces quizás por esto Con esto Con el comeback trailer Por eso vuelven al principio Porque para encontrar el mapa del alma Tienen que volver al principio de todo Ella está como Sí, bueno En teoría Sí, yo no sé nada Por favor No, no sé mucho No Pero si como le tenga que hacer Un resumen de todo esto Le explota la cabeza Mira, te lo pido Si sube, por favor Así que te pones al día What are you doing? Pero eso ¿Eso qué es? Es RM Pero versión 2.0 Más grande Tío, me encanta la ropa que lleva Me encanta el pelazo que lleva Ahora me lo he puesto negro Ahora veo a RM Y me lo quiero poner rubio Me cago en la hostia Me quiero poner el pelo rubio Los robots No sé si hará referencia Ahora no tiene traje Y tienen cosas escritas En el cuerpo Hay que analizar un montón de cosas I just want to fly I just want to give you all The voices till I die Es que, Dios Pero pedazo de canción Vale, y se Y se acaba así Y se acaba así Está guapísima, eh Está tremendísima Qué pedazo de obra de arte Cuatro entendencias Esto debería estar En el puesto número uno Flipping, flipping, flipping Simplemente flipping A ver, opiniones al respecto Sobre lo que opina Patricia Acerca esto A ver, obviamente Tiene muchos mensajes detrás Que aquí el amigo Pues lo resolverá luego Eso espero O sea, la canción guapísima Él estaba perfecto RM es mi vías En BTS Y me encanta Es curioso porque El vías de Patri es RM Y mi vías es Jimin Y es un poco curioso Porque justo el vías de Kevin Díaz Es RM también Es un poco curioso Y el de mi hermana es Jimin ¿En serio? Claro Rosana, está viendo este vídeo Rosana, está viendo este vídeo Dame like ¿Algo más? No ¿Sabes bebé? Me he emocionado Me he emocionado mucho Me emociono cuando tomo café Y es lo que pasa Derramo el café Me ha gustado un montón Tengo que volver a ver el vídeo Millones y millones de veces Todavía para intentar Encontrar cosas Para mirar todas las frases Y todas las cosas que hay Detrás de RM En la pizarra Todo Tengo que investigar un montón Sobre este vídeo Tengo que analizar muy bien la letra Probablemente dentro de un par de horas Ojalá Si todo sale bien Dentro de un par de horas Y si no Pues ya mañana Veréis el vídeo de Lo que no viste De BTS Map of the Soul Persona ¿Por qué? ¿Por qué la habrán puesto dos veces? Entre comillas Yo creo que han puesto dos veces Persona Porque Map of the Soul Es como el tema principal Es como Love Yourself Entonces Dos puntos Persona Y el siguiente probablemente Pues será Como los chicos Que han hecho teorías Alvin y Dana Han hecho teorías De que probablemente Pues los próximos álbumes Puede que se llamen Se llamen Shadow Y probablemente Self Si no me equivoco Porque lo tengo ya un poquito Olvidado ese tema Pero bueno Vamos a volver a las teorías No os preocupéis Vamos a ver bastantes cositas Probablemente dentro de un par de horas Y lo que quería comentaros Es que si queréis uniros A la comunidad Si queréis estar dentro De esta clase social Bien alta Bien chingona He hecho unas camisetas Llevo bastante tiempo Con esta camiseta Pero esta la he hecho hace poco Y como estamos aprovechando El tema de las teorías Pues he dicho Mira a lo mejor Os puede interesar Si sube shop Está en la descripción Si vais a ese Instagram Estará todo súper especificado La información Podéis preguntarme Por MD mensajes Y cualquier duda Pues os preguntaré La persona que lleve Pues el Instagram Os hablará por allí A veces lo llevo yo A veces lo lleva Jesucristo No lo sé Alguien nos contestará Y nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado Suscríbete y dale like Muy bien Así se empieza a ser youtuber Estoy aprendiendo Está aprendiendo Sígueme en mis redes sociales Si no lo hacéis todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Voy a cortar este vídeo súper rápido Me ha parecido una hostia Una hostia Una auténtica pasada Pero como tengo que hacer teorías Lo vamos a cortar por aquí Dicho todo eso Nos vemos probablemente Dentro de un par de horas Un besazo Y viva Big Hit Págame ya lo mío Hombre Viva Viva Págame Adiós Me estaba rascando Adiós Consumida What are you doing? Encuentre Viva Big Hit Gracias.